¿La muchacha del 6 dejó algo? Sí, dejó. ¿Los 5 pesos? Dejó dicho que ahorita no puede pagar, pero que mañana seguro. ¿Seguro, seguro? Seguro que tampoco. Pero apúntelo, está aquí en mi déficit. ¿Y eso qué es? Es mi libro de contabilidad. Mire usted, de este lado tenemos el debe, y de este lado el haber, de forma que aquí debe haber. Como no hay nada, pues ni modo, joven. Pues dice el patrón que confirma no comen las vacas. Y que como ya estuvo suave de seguirle fiando, le vamos a cortar el intrigo hasta que no se ponga al corriente. Mire nomás cómo será alterativo. Pues, ¿cuánto le debo? 180 botellas. Como 6 meses. Fíjese nomás cómo pasa el tiempo. Pero eso tiene arreglo. Usted dice que de plano me van a cortar la leche. Sí. Pero si yo siempre he prometido que voy a pagar. Pero nunca paga. Ahí está, precisamente. Como yo nunca cumplo lo que he prometido, entonces usted no tiene por qué cumplir sus promesas. Hay que ser parejo, chato. Bueno, pero... Le seguimos con el sistema de las firmas hasta ajustar el año. Y así sabemos exactamente lo que les quedo debiendo. ¿A usted cree que el patrón acepte? Pues si no acepta es peor, porque pierde el dinero y pierde al cliente. Mientras que se aceita, a lo mejor pierde el dinero. Pero conserva al cliente, que es lo principal. Y últimamente, ¿qué haría con la leche si no hubiera clientes? Cierto, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué alega? Bueno, pues firme. Y le voy a firmar también por la chamaca del seis, para que sean dos clientes los que conservan. Yo creo que el patrón se va a poner contento, ¿verdad? Pues si no se pone ya es cosa de él, ¿verdad? Por nosotros no quedó. ¡Suscríbete al canal!